bueno buenas tardes bienvenidos a todos y todas los que se han sumado a esta charla conversatorio despedida de año las podemos nombrar de distintas maneras es como un cierre de año también para nosotros una una despedida hasta el próximo año bueno hoy tendremos en el panel a valeria rocha ella es desarrolladora de software de argentina a patricia mamani es técnica en programación también de argentina el ronnie gonzález él es técnico en informática vive en españa josías vázquez desarrollador web experto en accesibilidad es de guatemala y emmanuel doblar desarrollador de software de argentina bueno voy a comenzar haciéndole preguntas vamos a ir respondiendo como los nombres y cada uno va a tener su espacio bueno porque eligieron estudiar tecnología y cómo fue la experiencia durante la capacitación vale quieres comenzar vos bueno buenas tardes a todos y todas gracias por por estar hoy acá compartiendo con nosotros es una temática interesante vamos a tratar de no es poder leer todas las preguntas centrándome un poquito en mis comienzos que yo empecé a estudiar ingeniería en informática estudió en la uva ya me queda dar un solo final y termino la carrera así que estaremos próximos ahí a avisarles para que que protejemos y cuando empecé en realidad yo me centré en buscar una profesión que me permitiera dada mi discapacidad yo tengo una discapacidad motriz soy usuaria de silla de ruedas y básicamente yo quería realizar una actividad en la que pudiera tener independencia porque en la vida cotidiana si necesito asistencia no física para hacer otras tareas entonces no quería esa misma dependencia en lo que era mi vida profesional cuando terminé secundario uno típicamente agarraba la guía con todas las carreras capaz soy muy vieja ya pero en esa época estaba la guía en papel y uno se iba fijando las carreras leía no distintos intereses y me llamó la atención la ingeniería y lo que contaba se ajustaba a lo que yo buscaba no en la informática veía como que había libertad para eso desarrollar mi día a día profesionalmente empecé a investigar un poco en las redes a ver si conseguía otras personas que también trabajaron en lo mismo y como que me cerró por todos lados bueno sí que quizás el día mañana puede trabajar con una compu y así fue que me anoté y bueno la verdad que no me arrepentí si bien ingeniería tenía mucha base matemática que ahí también me hizo me hizo luchar estuvo estuvo bueno y bueno informática por esto mismo no es que me encanta la libertad que te da la la materia o la carrera para desenvolverte y todo lo que uno puede crear me gustaba también arquitectura pero como que yo sentía que con una discapacidad motriz quizás no iba a poder este desarrollarme como yo quería porque no no uno podría hacer lo que tiene ganas de hacer pero yo quería como esa independencia así que dije bueno voy a construir pero software y voy por la informática así que así fueron mis mis primeros pasos gracias gracias por compartir patrick querés contarnos tu experiencia hola buenas tardes a todos y bueno muy agradecida de que estén participando de esta charla y voy a tratar de ser muy breve porque creo que hay mucho para contar en este tema al menos en mi caso bueno yo tengo la discapacidad desde que era chica en realidad y en cierto punto yo tengo baja visión en este momento mi visión iba disminuyendo cada vez más y la verdad que yo sentía que mis posibilidades eran cada vez menos de poder desenvolverme en tanto estudiando como trabajando la verdad que me la veía muy difícil y un buen día hasta ese momento yo no tenía conocimiento de muchas cosas ni siquiera usaba una computadora hasta grande un buen día me entero de que personas ciegas usaban una computadora la persona que me avisa no sabía bien cómo me dice yo sé que las usan pero te dejo el dato y vos averiguás bueno y ese para mí fue el primer paso para poder iniciarme en la tecnología fue a partir de ahí que nada sentí que se me abrían un montón de puertas que yo no él no tenía ni siquiera idea de que de que podía acceder entonces bueno a partir de ahí quise estudiar primero un curso básico obviamente de computación y así como termina ese curso básico fueron unos meses me anoté para estudiar la tecnicatura en programación así que bueno hice la tecnicatura en ese entonces también esto estoy hablando hace muchos años así casi 20 años nada era como que me decían que estudiar otra cosa bueno que era muy difícil y yo sin embargo nada me veía posibilidades ahí así que seguía adelante cueste lo que cueste así que bueno terminé en ese momento la tecnicatura en programación bueno luego me surgieron algunos trabajos relacionados más específicamente de programación pero sí para dar clases de tecnología por el uso de lectores de pantalla y todo entonces también estudié un profesorado bueno y creo que actualmente sigo haciendo cursos bueno nunca dejé de interés de interesarme y creo que uno nunca termina de aprender así que creo que la capacitación es continua y sigue y sigue cada vez para ampliar e ir mejorando cada vez un poquito más así que bueno eso eso fue más o menos lo que yo pude vivir en este tema de capacitación estudio en tecnología y porque la elegí bueno justamente porque vi que hay muchas 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 oportunidades que te abre muchas puertas eso es lo que es eso gracias patria y gracias por compartir también ronny buenas tardes para ustedes soy ronny gonzález yo también tengo una discapacidad más concretamente visual total adquirir prácticamente desde que nací porque nací con un tumor en un ojo o en los ojos un tumor llamado retinoblastoma un cáncer en la retina y prácticamente la tecnología me abrió bastantes puertas y una de ellas es la que más o sea la que más me hace y me levanta la autoestima o la autoestima una de ellas prácticamente que es la independencia independencia que te brinda y la tecnología es bastante 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 importante y amplia y también es un o sea es un buen paso que las personas abandonen sus o sea su como su como su limitante sus limitaciones mentales y se aplique en la tecnología mis comienzos en la en ella fueron prácticamente un poco rústicos porque en el bachillerato y yo sí quería de una vez empezar con la programación y todo eso quería tener un avance y o sea pensé que sería más fácil de lo que me imaginé o sea desde lo que pasó perdón de lo que sucedió en lo que en el transcurso de la sea de la secundaria el bachillerato todo eso resulta que donde estudiaba estaba enseñando programación y en ese momento utilizaban el lenguaje del fin y utilizaban también el propio el propio como editor que tiene del fin o algo así es como un editor que trae no sé si todavía lo siguen utilizando pero ese editor era bien inaccesible inaccesible con jos inaccesible con la verdad y más aún inaccesible con la narrador porque en ese momento nada el narrador que era suena como en 2016 por ahí 2015 el narrador era prácticamente un lector de pantalla pero estaba ahí porque o sea estaba ahí porque si no estaba como para llenar requisitos el narrador de windows me refiero entonces ese ese lenguaje y ese programa me limitó bastante en ese tiempo porque porque no conocía que se podía programar en visual estudio o sea para mí era inaccesible todo eso en ese tiempo para mí también o sea me dijeron que era muy imposible programar porque la matemática era crucial o altamente crucial y yo en la matemática tuve muchos tropiezos y aún no tengo porque para nosotros la matemática es algo muy abstracto y lo enseñan muy visual entonces no hay una compatibilidad para nosotros en ese caso y la matemática se convierte ya en un obstáculo al principio porque no no sabe debido a que lo enseñan muy visual no podemos aprender de una manera muy accesible y no se nos dificulta entonces no sabía que visual estudio era tan accesible porque en ese tiempo ya lo era no sabía que podía programar con otros editores de código no sabía que podía programar en otro lenguaje de programación y eso me tumbó el ánimo por muchísimo tiempo no fue hasta 2020 ya 2019 2020 que en la universidad comienzo realmente a programar con el lenguaje c-sharp también se más más visual basic en su momento y realmente en ese tiempo de en ese tiempo de la pandemia en 2020 fue que yo realmente tuve ese salto a la programación y simplemente me encantó o sea saber que hay programas accesibles saber que lógicamente puedo programar sin muchas dificultades claro dificultades a la hora de diseñar el código de de analizar de abstraer entonces qué pasa qué en ese tiempo que yo descubro todo eso comienzo a ir a a leer el código comienzo a crear propios proyectos o sea simple no algo del otro mundo porque aún no llegaba a eso pero fue algo como sea muy motivador porque la programación es algo bonito solo que una que no es para todo el mundo y dos que a quien le interesa de verdad tiene que poner mucho empeño y analizar mucho entonces ya para terminar fui avanzando fui conociendo herramientas como gil y hub fue conociendo otros lenguajes fue conociendo otros entornos de programación y simplemente el diseñar algo que te solucione un problema el uno poder ser independiente a través de la tecnología y poder también y avanzar eso le dice a uno cada día y o sea le da uno la fuerza para seguir y avanzando no digo que es la principal sino que es una de las razones por la que uno se levanta con ánimo porque nadie me lo va a negar pero de la persona con discapacidad que estamos aquí nadie va a negar que la independencia es algo que anhelamos y que cuando la tenemos la valoramos y la sala ponemos mucho en práctica porque realmente es algo que no sé pero es algo que simplemente lo necesitamos entonces yo animo a cada persona que si le gusta la programación que no tenga miedo que se lance que hay herramientas accesibles porque no lo inaccesible no es programar programarse pueda tener blog de notas solo que esas herramientas que hay para ello a veces son herramientas inaccesibles ya eso está cambiando con la inclusión de nosotros el feedback que le damos a las empresas como microsoft que tiene igual las herramientas de desarrollo eso va a ir cambiando con el tiempo entonces anímense láncense a la programación y descubran ese mundo que realmente es algo muy bonito gracias ronnie vamos a pasar a josías josías estás ahí sí y bueno hola mucho gusto bueno como decía pati es una historia muy larga pero vamos a intentar resumirla y con decirles yo nací en un en un lugar de guatemala y digamos la escuela para ciegos en guatemala está en la capital la ciudad capital y yo nací a 200 kilómetros de distancia en un área rural entonces no pude comenzar mi educación formal de pequeño sino que empecé a estudiar a los 10 años prácticamente con primer grado pero yo siento que eso fue como fue una barrera al principio pero después fue algo que me despertó como la curiosidad entonces cuando yo empecé a estudiar tenía mucha curiosidad por aprender por investigar por descubrir y bueno en la escuela para ciegos de acá de guatemala en ese entonces teníamos una sola computadora para toda la escuela entonces nos damos como una clase de la semana por persona y a veces hasta cada 15 días y pues ahí lo que aprendí fue básicamente a navegar por windows y sin mucho escribir por word y uno que otro juego pero luego mis papás me compraron una computadora que era de estas antiguas que traían cpu y monitor o ps el teclado mouse toda esta parte de escritorio y que las pantallas eran como grandes hacia los lados hacia arriba y hacia atrás también entonces con esa computadora fue donde empecé a empecé a investigar y a explorar el mundo de la tecnología y era algo para mí divertido pero a veces para mis papás creo que frustrante porque yo la descomponía cada rato me metía el panel de control y desactivaba activaba cosas y de repente la computadora ya no cargaba el windows y tocaba llamar a un amigo que era el que sabía algo de informática y él venía la formateaba y eso ya cuando fue como la tercera vez que lo llamaron entonces mis papás estaban así como que estamos gastando demasiado dinero en esto y yo me quedaba a la par de este amigo y le decía y qué le estás haciendo y de qué es ese disco que le pusiste ahorita y él me decía este es el que instala windows y cómo lo instala entonces él me describía lo que aparecía en la pantalla porque en ese entonces los lectores todavía no leían como esa parte de la interfaz y me decía aparece este texto hago clic aquí y así verdad y esa fue la última vez que lo llamamos porque la siguiente y yo le dije a mi mamá ayúdeme léame la pantalla yo le voy a ir diciendo dónde ir haciendo clic y dónde ir pulsando y fue la primera vez que con asistencia y pude como formatear una computadora y en ese entonces se daba todavía windows xp me gustó mucho todo esto de la tecnología y un profesor en secundaria y puso como parte de su es de su plan de enseñanza enseñarnos x html y para mí era emocionante el poder escribir algo en el blog de notas y que luego se representará visualmente en el navegador y poder cambiarle color de letra las el color de letra el tipo de letra escribir mensajes centrados y eso y hacía bromas con mis compañeros les escribía mensajes y se los mandaba por correo o de repente los poníamos en una computadora en la clase y cosas así y fui más allá de lo que el profesor tenía planeado enseñarnos y me puse a investigar y casi que aprendí todo x html y entonces al finalizar el curso es obviamente me fue muy bien pero aparte había como superado lo que él tenía planificado enseñarnos y eso fue como mi primer acercamiento al tema de código en este caso de lenguaje de marcado luego estuve intentando aprender python y se van más e incluso pero había algo que me costaba mucho comprender y era la lógica de programación digamos variables funciones y todo esto no entendía la verdad que seguía tantos cursos y no entendía que era una variable que era una función hasta que un día me encuentro con un blog de un de alguien que fue también mentor en integrarte que es miguel barraza él tenía un o no sé si todavía lo tiene un blog en blogspot y tenía un curso sobre auto it y ahí fue donde yo pude realmente entender esto toda la lógica de programación y fue como mi entrada al tema de programar luego de esto si ya aprendí python aprendí vgt que para muchos no es un lenguaje bueno pero a mí me encantaba como experimentar con vgt aprendí javascript también y eso fue como algo algo que me ayudó en tema de programación pero casi siempre me llamó más la atención el desarrollo web entonces empecé a experimentar con wordpress con dropal con distintos de mes sistemas de administración de contenido para crear páginas web aprendí css investigue psicología del color que es toda esta parte de de cómo los colores influyen en las emociones aprendí también sobre los tipos de letras y lo que y lo que representa cada letra el tamaño digamos la la diferencia que debe haber entre el tamaño de un título un subtítulo el cuerpo de texto para que se vea como una armonía y no sé hice como muchas investigaciones al respecto y ahí es como voy llegando al tema de la accesibilidad porque me daba cuenta que a veces los lectores de pantalla habían páginas que no las leían bien bueno la mayoría no las leían bien y pues cuando conozco las WSAG pero acá en Guatemala es un tema poco conocido entonces en mi entorno no había nadie que me dijera así como que que son las WSAG e investigando llego a DALAT y empiezo a participar en DALAT y luego de DALAT a integrarte y pues hoy estoy acá gracias Josías gracias bueno ahora le toca el turno a Emanuel hola hola a todos esta es mi tenía personal vivo en la ciudad de Rosario en Argentina nació sordo con discapacidad auditiva soy sordo profundo él como conoció de la programación hace mucho tiempo primero quiere contar cuando era chico no tenía computadora pero él se acuerda que iba a la escuela y con chicos sordos y había computadoras entonces de ahí fue aprendiendo de a poquito pequeñas cosas y aprendiendo después con los años no sabía más nada era sólo lo básico pero el hermano tenía computadora una computadora muy antigua y cuando él la vio tenía deseos quería conocer sobre eso sobre la computadora pero bueno a poquito con paciencia miraba al hermano y fue le fue gustando y aprendiendo a poquito cada vez más con el tiempo hasta que el hermano compró una computadora para él le regaló una computadora entonces ahora él empezaba a jugar con la compu pero bueno como era un poco vieja se empezó a romper el sistema no andaba bien y entonces el hermano le regaló un libro que él tenía que leer sobre informativa cómo arreglarla a la compu sobre cuestiones básicas fue arreglando la compu y entonces empezó a funcionar el libro lo fue leyendo sobre las diferentes cosas que tenía y fue aprendiendo sobre eso las cosas que no entendía la hermana le iba explicando cómo arreglarlas las dudas que él tenía iba empezando digamos en relación a la comunicación con su hermano con los años fue pasando y él otra vez se fue rompió la computadora entonces le pidió al hermano perdón perdón le pregunté que me lo puedo volver a decir en ese momento el hermano no podía ayudarlo a arreglar la computadora él le preguntó y no entonces él pensaba cómo iba a arreglar si ahora ya no podía no tenía la ayuda de la hermana entonces él pensó sólo cómo empezar a arreglar esa compu y de a poco fue acostumbrando y fue entendiendo y aprendiendo unos años después en el 2012 empezó disculpen se cortó qué 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 te hace y te hace empezó a un juego como que empezó con eso con un en un tiempo empezó con eso en la en la compu y empezó a descargar programas que se llama mt meta perdón pero no sé el programa es como una forma de comunicarse en internet por de manera global de manera y ahí fue aprendiendo la programación en lenguaje el lenguaje lúa y entonces él ¿qué era eso? empezó a era como una construcción de diferentes cosas de de páginas y ahí le empezó a interesar le parecía importante y quería eh conocer un poco más crear cómo era cómo se hacía eso entonces empezó a ver videos de youtube que le empezó a enseñar paso a paso fue mirando aprendiendo lo básico de lúa el lenguaje fue de a poquito y le empezó a interesar le gustaba mucho entonces de a poquito fue aprendiendo y con el tiempo cada vez más después en la escuela secundaria empezó a ir empezó a estudiar en la escuela en una escuela técnica empezó asistía todos los días estudiaba diferentes materias sobre sistema sobre software tenía materia sobre eso y sobre hardware sistema y hardware software y hardware perdón sí software y hardware sobre esas materias tenía tenía información sobre eso entonces fue aprendiendo de a poco y fue en relación a informática fue informática fue aprendiendo diferentes cosas diferentes programas fue aprendiendo fue aprendiendo el software le fueron enseñando y de a poco fue aprendiendo html también fue aprendiendo y el css el css también le fueron enseñando lo básico uno o dos años de manera hace tiempo le fueron enseñando y de a poco fue aprendiendo más son seis años ahí en el cursado que también tuvo robótica pero también lo básico que le fueron enseñando ahí sobre autos cómo se movían electrónica cómo ir preparando sobre el robot del movimiento después él pensaba otra carrera buscar un terciario empezó a buscar a buscar sobre desarrollador de sistema desarrollador de software empezó a buscar sobre eso hasta que encontró qué era perdón qué era el desarrollador de software empezó a buscar en internet qué era la programación las diferentes cosas y ahí pudo entender lo que le parecía interesante le gustaba empezar a estudiar en el terciario entonces buscó un lugar donde podía en el instituto zona oeste encuentra esa carrera que es en la ciudad de rosario entonces él en ese terciario empieza a estudiar sobre el desarrollador de software le parecía muy interesante fueron tres años se recibió y la verdad que le gusta mucho aprendió con profundidad sobre todos de estos temas que le interesaban SQL Selber aprendió sobre eso sí había entendido perdón pero es un deletreo ahí lo escribió Emma en el manual en el chat para que puedan entender con el el que está diciendo que aprendió un poco más sobre esos lenguajes fue aprendiendo le gustó el último año fue difícil las materias eran muy difíciles redes ah redes sociales sí el último año tuvo mucho sobre redes sociales sobre redes de comunicación eso le pareció bastante difícil como era mucha información en internet tenía matemáticas le parecía más difícil pero bueno con esfuerzo el último año logró aprobar todo y estaba muy muy contento no es algunas son difíciles otras fueron fáciles proyectos también tuvo proyectos que de gestión ah tenía proyectos de gestión que tuvo que que hacer sobre sobre software sobre los sistemas que le pareció un poco difícil esos proyectos esas materias digamos pero bueno estudiando y con esfuerzo logró aprobar y recibir su título desde chico le interesaba todo esto y se acuerda digamos de cómo fue gustándole todo esto de la tecnología también en su experiencia capacitaciones todo lo que fue aprendiendo sobre programación sobre diseño y practicando cada vez más vas aprendiendo y terminó muchas gracias Emanuel bueno ya terminamos la primera ronda de preguntas nos quedan dos más vamos a tratar de ser un poquito más breve así podemos entrar en la hora y no nos tenemos que pasar tanto ¿cómo perciben la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Argentina u otros países de Latinoamérica o habla hispana? ¿creen que hacen los ajustes razonables las empresas? ¿vale? ¿querés comenzar vos de nuevo? bueno ¿se me escucha bien ahí? sí para mí nos falta mucho por trabajar desde las empresas yo en mi caso cuando empecé a buscar trabajo primeramente no me gusta hacer otro referencial pero es lo que lo que he conocido me anoté en una empresa que tenía un programa de empleabilidad para personas con discapacidad porque dije ¿quién es mejor que alguien que conoce para ofrecerme quizás algún puesto? y me pasó que al solicitar un puesto laboral part time de pocas horas yo quería buscar más o menos 6 horas me dijeron que no había un puesto acorde que todos eran quizás de 9 horas entonces claro dije bueno quizás no hace falta tener que ir a una empresa que como que habla de tener una inclusión sino animarse a ir a cualquier empresa y que la empresa también se anime a hacer las adaptaciones que nosotros necesitamos ¿no? que sea algo mutuo volviendo a la pregunta yo creo que nos falta mucho a nivel país a nivel latinoamérica a veces como sabemos solo un 30% de las personas con discapacidad tienen empleo un poco menos seguramente pero tenemos que ser nosotros las personas con discapacidad creo los que impulsemos que los mismos sectores sean los que se se vayan adaptando y acostumbrando porque si es algo que no se demanda queda muy bonito ¿no? para vender si mi empresa es inclusiva pero quizás en la práctica no tiene ninguna persona con discapacidad trabajando entonces si bien falta mucho desde el lado de las empresas creo que nosotros activamente como colectivo podemos animarnos a postularnos quizás no tengo que ir a una empresa que dice si soy inclusiva y che a ver ¿en qué empresa me gustaría trabajar? y ir y postularme a esa y después veo a ver qué adaptaciones faltan cuando yo empecé a trabajar había empezado a trabajar en despegar ellos no se vendían como una empresa inclusiva pero en una de las entrevistas me dijeron bueno ¿y qué adaptaciones necesitas? y fue una charla así de un segundo no fue que toda la entrevista se basó en eso así que bueno creo que tenemos que apuntar a ese camino gracias Val Patria ¿qué te parece? bueno coincido con lo que dice Vale la verdad que siento que nos falta todavía un montón igualmente creo que fue mejorando un poco con los años considerando 15 años atrás creo que 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 se va tratando de incluir mucho más pero bueno pasa esto mismo que decía Vale muchas veces también por eh quieren tratar de incluir pero por ahí no es no no tienen o no tienen demasiada información al respecto y y bueno coincido también en que hay que postularse animarse a postularse al puesto que uno quiere y y sabe que que puede desempeñarse bien en ese trabajo más allá de que eh eh esté publicado como eh exclusivamente para personas con discapacidad o no eh creo que también va eh y nos toca la iniciativa de poder hacer ese tipo de postulaciones y y bueno nada animarse y y bueno y contar con obviamente con con los conocimientos suficientes para poder eh abordar ese puesto ¿no? así que bueno se acabó cortito nomás para no extenderme mucho y y bueno desfugar a mis otros compañeros gracias Patry Ronnie en España ¿cómo ves? Bueno todavía no he tenido la oportunidad de de tener trabajo o de de consultar de solicitarlo o postularme a uno porque aquí en España y como en todo lugar te piden el certificado de discapacidad entonces sin eso aquí no te dan trabajo ni nada parecido entonces yo lo solicité hace un tiempo pero tarda bastante tarda como un año para para entregarlo ya yo tengo aquí como un año y medio aproximadamente entonces eh con el asunto del trabajo yo concuerdo con Patricia y con Valeria también de que falta mucho por recorrer muchos caminos también porque o sea porque aunque no tengo trabajo lo he estado siguiendo de cerca las oportunidades las empresas el tipo de trabajo que se puede realizar también he estado siguiéndolo de cerca y he estado también empapándome de la información con personas de la misma comunidad por ejemplo aquí en España han dicho personas que o sea personas que ya tienen experiencia y tienen o sea tienen ya mucho movimiento ahí en esa zona de trabajo aquí para personas con discapacidad han dicho que no es como lo pintan o sea porque a veces te pintan que son muy accesibles muy inclusivos y al final todo es pura palabrería ellos lo que sugieren es que hay que tocar muchas puertas porque la mayoría de empresas te rechazan porque o sea ya sabemos la razón por la discapacidad te rechazan no te dan el trabajo y también hay mucho tabú entre las empresas porque solamente discriminan por la discapacidad y no no dan como la oportunidad de demostrar las habilidades entonces eso muchas veces frustra y ¿qué pasa? que en la once se le da una que otra oportunidad pero la principal oportunidad es vendiendo cupones de lotería en una en una caseta o se puede vender también en la calle creo pero esa oportunidad está ahí y es bastante provechosa y beneficiosa para uno y todo aquel o sea que pueda más o menos adquirirla que que aproveche y y haga algo por lo menos yo si se me presenta esa cuando me deje el certificado puedo sin muchos problemas puedo aceptarlo y también he tenido otras ideas como o sea ya que las empresas tienen ese tabú y eso no es tan seguro no digo con esto que no se puede intentar claro que si hay que intentarlo hay que tocar puertas hay que demostrar también pero una de las cosas que se pueden hacer para remediar ese problema es el trabajo freelancer tengan en cuenta que para trabajar como freelancer hay que construir prácticamente un portafolio bien o sea que esté bien posicionado pero el trabajo freelancer es un hecho y una empresa no le interesa si tiene discapacidad no le interesa donde vive no le interesa nada de eso solamente le interesa que le hagas el trabajo y que te pague entonces el trabajo freelancer es una buena oportunidad para nosotros porque uno puede bien construir su portafolio puede aplicar a un trabajo y no va a haber esa esa discriminación ojo que los trabajos en empresas son mucho mejores porque ahí ya te dan un seguro te dan algo o sea te dan una seguridad en el trabajo de que si te pasa algo te dan vacaciones te dan pero el freelancer no tiene nada de eso pero es un propio jefe freelancer entonces hay que tocar puertas y hay que también impulsar porque nuestra comunidad también tiene que hacer algo tiene que hacer su parte de impulsar tiene que hacer la parte de ir a las empresas demostrar las habilidades para que ese tabú se vaya rompiendo porque se ha ido se ha ido rompiendo con el tiempo pero todavía falta mucho todavía falta mucho o sea falta muchas barreras que romper pero se puede no es que sea una imposibilidad gracias Ronnie gracias Josías que pensás sobre el tema yo creo que no solo en Latinoamérica sino que bueno en especial en el caso de Guatemala no quiero hablar por otros países pero imagino que es muy similar hay organizaciones que prestan servicios para personas con discapacidad que han hecho un daño en el tema de inclusión laboral por ejemplo acá en Guatemala pasa que tú vas a pedir un empleo y primero no te piden un certificado de discapacidad sino te piden un certificado de X organización en donde confirme que fuiste rehabilitado por esta organización y vas obtienes el certificado o sea haces todo el proceso de rehabilitación te pueden ver que llegas de forma independiente con tu bastón que sabes usar la computadora y braille pero igual te piden que alguien certifique que fuiste rehabilitado obtienes ese certificado y pides bueno quiero trabajar como desarrollador o en el área de informática y te dicen no es que acá solo ofrecemos puestos de call center de control de calidad de llamadas y estos puestos que han pensado que una persona con discapacidad puede hacer y que se ha vendido con esta idea de que solo eso es lo que se puede hacer teniendo una discapacidad visual en este caso ya para otros tipos de discapacidades son otros como otros temas entonces creo que por ahí va un poco el gran problema y sacar ese chip de decir ya no de cambiar esto y decir hay muchos más puestos o podemos desempeñar muchas otras tareas es muy complejo porque tienden a generalizar y decir bueno esta organización nos dijo que estos puestos y solo esos tenemos disponibles y no vamos a no tenemos apertura para ofrecer otros entonces creo que si tenemos como hacer ese esfuerzo tanto de forma individual pero también colectiva como las ONGs las fundaciones y las personas con discapacidad organizarnos para ir cambiando estos paradigmas y también ir quitando este rol asistencialista que han tenido estas organizaciones que prestan servicios Gracias Josías Gracias Emanuel Bueno que yo pienso igual acuerdo con lo que dicen también es muy difícil para las personas con discapacidad en especial los sordos buscar trabajo trabajar en una empresa es muy difícil conseguir un trabajo porque el mayor problema es de comunicación porque la mayoría de las personas hablan a lo mejor las personas hipoacúsicas pueden entrar porque están oralizados pero un sordo profundo como yo es muy difícil de que puedan entrar en algunas empresas o te discriminan o bueno no 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 te toman en cuenta hace poco yo estaba buscando trabajo preparé el CV y me mandaron mandaba whatsapp empecé a comunicar estuve esperando y no me llamaron otra vez empecé a mandar mensajes busqué un día para tener la entrevista un día con el intérprete para ir que sea virtual y cuando fui a la empresa podía entrar personas con discapacidad la entrevista fue virtual pero después no me llamaron entonces bueno ya está seguí mandando mensajes pero no me llamaron él está buscando trabajo en una empresa es muy difícil es necesario la accesibilidad a veces yo quisiera que llamen que sepan pero el problema es de la comunicación porque yo desde lo visual puedo trabajar puedo entender puedo diseñar puedo programar él puede aunque tenga sordera puede hacer todo eso pero las personas no saben no entienden entonces bueno es muy difícil conseguir trabajo gracias bueno para cerrar el tema Laura dice en el chat que en el caso de las personas autistas la barrera es invisible por lo tanto no aceptan la asistencia para la comunicación para ir cerrando el día de hoy vamos a hacer la última pregunta que es como un consejo ¿qué consejos darían para una entrevista de trabajo a alguien? ¿vale? bueno el primer consejo es no esperar a tener toda la lista de requerimientos que te piden en una búsqueda laboral porque ahí no nos presentaríamos nunca yo era de las que pensaba que siempre me faltaba algo para postularme hasta que un amigo me insistía me insistía en que mande el CV y bueno mande el CV entonces cuando ustedes estén haciendo una búsqueda no se pongan a tachar a ver si cumplo con todos los requerimientos para recién mandar manden el CV obviamente que vean si la búsqueda se ajusta ¿no? porque quizás todo lo que piden no es para mi perfil y está correcto pero habrá otra otra búsqueda que sí se ajuste entonces dar ese paso primero ¿no? animarse a mandar el CV si no sabemos cómo armar el CV aprovechar a las comunidades apoyarnos ahora que hay tantas comunidades como Integrarte como Dalat nos pueden escribir también y no sé pedir consejo che este CV ¿cómo está? ¿hay algo para ajustar? también soy partidaria que no hace falta poner que uno tiene discapacidad en el CV capaz sí y es totalmente válido ¿no? si uno considera que bueno la persona tiene que tomar alguna adaptación por ejemplo en la comunicación pero yo prefiero que dejar que la empresa te llame porque si vio tu perfil le gustó te va a llamar y en todo caso en la primera entrevista aclarar bueno si te citan personalmente y tenés una discapacidad motriz decir bueno la oficina es accesible voy a poder ingresar porque yo tengo una discapacidad motriz si necesitamos una adaptación para la comunicación hay también informarlo ¿no? pero no poner de entrada el título de persona con discapacidad porque quizás estamos ya poniendo por un tabú ¿no? de la misma empresa una barrera decir bueno no lo llamo o no la llamo y quizás veía el perfil y le encantaba ¿no? esperar para comunicarlo va a ser algo que se va a dar con la charla ¿no? que no es tampoco mentir es como bueno llamame por mis conocimientos ¿no? no me dejes afuera por una discapacidad y después animarse ¿sí? a dar ese paso siempre nos va a faltar algo no vamos a tener el conocimiento completo está muy buena la opción de las empresas que tienen un periodo de capacitación y después ingresas a un grupo a un equipo de trabajo por ejemplo yo pasé por despegar y ellos tenían tres meses de capacitación donde uno conocía cómo era la empresa cómo era trabajar y después ingresaba entonces aprovechen a buscar ahora que hay tantas redes cuáles son las empresas que ofrecen esta modalidad que está bueno porque no es un salto como desde cero a empezar a trabajar sino que es más acompañado si estamos acostumbrados a los cursos y sobre todo animarse ¿sí? dejar de lado las limitaciones que podamos sentir que tenemos como bien dijeron todos nuestros compañeros la informática te da mucha libertad entonces aprovecharlo bueno Valen muchas gracias Patry ¿qué consejito darías? estás muteada Patry ahora ahora sí bueno decirles que coincido absolutamente con todo lo que dijo Valen recién nada yo también soy participe de enviar mi currículum en postulaciones y no poner en principio que tenga una discapacidad porque me parece que si una empresa está buscando un determinado perfil y yo cumplo con ese determinado perfil bueno que me seleccionen por eso ¿no? después bueno el tema de la accesibilidad se habla ¿no? pero bueno ahí ya es otra cuestión de llegar a un acuerdo pero me parece que es importante dar ese paso de animarse no siempre cumplimos con absolutamente todos los requisitos yo también era digo uy no cumplo con este por ahí era un solo requisito y hubiera pasado pero pero animarse a postularse a puestos que uno cree que en los cuales pueda desempeñarse perfectamente ¿no? así que bueno para el tema de los que estudian programación me parece que también está bueno tener preparado algunos trabajos donde puedan mostrar sus habilidades sus conocimientos entonces creo que eso también en el momento de una entrevista también suma un montón y bueno lo del CV lo mismo que dijo vale consultar si uno no está seguro si uno no sabe bien qué poner en su currículum consultar con otras personas saber cómo queda mejor presentado y bueno qué añadir y qué no qué destacar y qué no también es muy importante así que bueno eso por mi parte gracias patrí ronnie aunque no estés trabajando querés dejarnos igual un consejito para las personas que te están viendo sí claro sería un consejo uno de los consejos antes que todo estoy de acuerdo con lo que han dicho antes y también uno de los consejos que daría es que se dé el paso o sea porque no solamente querer el trabajo sino hay que desear y dar el paso para o sea ya uno tiene que estar como mentalizado el rechazo porque eso es algo que para que cambie para que deje de pasar el mundo tiene que no sé ya tiene que venir el señor y arreglarlo porque sinceramente que esto siempre va a haber rechazo porque el mundo es así o sea si te ven con algo una discapacidad y aún si forma parte de una minoría va a pasar eso lamentablemente entonces una de las cosas que yo haría es dar el paso y tener alternativas no contar solamente con una o sea no darle la suerte solamente a una empresa o a un método de trabajo hay que hay que aplicar a varios por ejemplo y si si aplicaba varios también pues pero muy bien muy bien de verdad pero una de las cosas también que me gustaría expresar es que una cosa que me pasó antes de venir aquí a España yo iba a o sea mandé un currículum en un sitio donde o sea un courier no sé no sé si ustedes tienen courier ahí en Argentina eso es como un sitio un casillero donde te llegan productos que tú pides por ejemplo productos de Amazon productos de distintas páginas de compra que tienen su o sea tienen almacenes en un sitio entonces los couriers tienen edificios en Miami principalmente y a través de ahí ellos hacen una o sea empaquetan y envían productos a distintas partes o a distintos países entonces yo quería trabajar en ese courier y mandé el currículum tampoco puse que tenía la discapacidad porque yo no voy a conducir un avión por ejemplo que ahí si se necesita la visual o sea se necesita tener los ojos perdón tampoco voy a hacer algo que implique o que si necesite 100% de la visión yo simplemente quería trabajar en un courier administrando el sitio el sitio web por ejemplo también las compras pero a nivel ya digital y mandé el currículum pero no me no me aceptaron porque vine aquí como dos meses antes de que lo enviara pero si lo hice no puse que tenía la discapacidad fui allá también no logré hablar con el jefe pero hablé con alguien que estaba ahí que estaba o sea que estaba cerca del jefe entonces lo mandé di el paso y no funcionó pero yo doy el consejo de que uno lo intente también de que tenga varias alternativas como ya había dicho como el trabajo freelancer y que se acostumbre o que nos acostumbremos porque a mí también me resulta difícil acostumbrarse al rechazo de la gente siempre va a haber empresas que sean inclusivas o que digan ser inclusivas pero al final simplemente son palabrerías y un disfraz prácticamente entonces hay que tener varias alternativas hay que aplicar o mandar esos currículos también en el caso de la programación de la tecnología es más fácil porque se están abriendo puertas y también ese asunto de la idea va a contribuir mucho en una parte para ayudarnos va a contribuir y sería bueno aprovecharla también para hacer para trabajar gracias Rosías ¿qué te parece? ok yo creo que sumado a lo que han hecho vale Pati y Ronnie mi consejo sería que se acostumbren a cobrar por su trabajo por su tiempo que creo que es algo que a las personas con discapacidad bueno tal vez a muchas personas pero a las personas con discapacidad en general no se suele valorar nuestro trabajo desde afuera y muchas veces solemos hacer trabajo de gratis también y creo que hay que saber cuándo hacerlo a mí si una ONG que yo sé que tiene pocos ingresos o algo así o una persona que tiene un proyecto y sé que no tiene la capacidad de pagarme me pide apoyo y puedo hacerlo lo ayudaría más que todo para generar experiencia y poder poner en mi currículum trabajé en X proyecto o hice esta página web para tal ONG en eso me ayudaría a mí el tema de hacer trabajo voluntario pero sí sé que es una empresa que es un una ONG grande que tiene presupuesto o una entidad ya sea de gobierno o de algún otro lugar entonces lo que yo haría sería cobrar directamente y no regalar el trabajo entonces creo que eso es algo muy importante acostumbrarnos a cobrar por nuestro trabajo a valorar nuestro tiempo y apuntar hacia arriba generalmente las empresas te piden que envíes el currículum y que pongas cuánto quieres ganar yo lo que les aconsejo es que pongan realmente cuánto quieren ganar no piensen que por poner menos les van a dar el trabajo o sea eso no funciona así si a la empresa les gusta el perfil les van a llevar y les van a decir mira no te podemos pagar lo que pediste pero tenemos tanto y ya tú decides si lo aceptas o no pero si de repente la empresa sí lo puede pagar te va a dar y vas a salir bien entonces generalmente esto que te preguntan cuál es tu aspiración salarial o cuánto aspiras a ganar es algo que hay que poner realmente lo que aspiras a ganar gracias si, si cerras si querías decir algo más perdón no, solamente muchas gracias Emma, Manuel el antes de Preperow se le puso tenía algunas dudas que faltaban algunos errores gramaticales del español de la lengua escrita por ser una persona sorda suelen tener dificultades en la lengua escrita y el hermano la hermana la hermana en este caso fue la hermana que leyó el currículo y le ayudó a corregir todas estas dificultades que tenía fueron acordando de a poco que fue poniendo en el currículo y ahí va hay compañeros que también lo ayudaron por su experiencia que ya habían armado diferentes currículos entonces bueno él fue preguntando y gracias a esas personas fue recomendándoles qué poner el directivo el vice directivo del tercero también lo ayudó a armar en su TV así que fue con la ayuda de esas tres personas que él lo armó él él pone que es una persona con discapacidad que tiene una discapacidad auditiva pero es difícil a veces hay como cierto rechazo en esa discapacidad pero él lo pone igual él recomienda que en la experiencia también puedan poner que tienen discapacidad sí está corregando si él pone de forma natural que tiene una discapacidad auditiva él también piensa que que no claro no mentir digamos sino ponerlo ah porque por ejemplo por ejemplo él pone que tiene discapacidad auditiva porque si le mandan un audio al número de whatsapp al número de teléfono él no lo puede escuchar entonces por eso él lo pone para que puedan mandarle textos y se puedan comunicar de otra manera él piensa que perdón estoy diciendo que se me cortó el internet él pone las habilidades en el currículum cuáles son sus conocimientos cuáles son sus habilidades para que él puedan saber conocer y de ahí llamarlo digamos a partir de su perfil profesional y si me preguntan en la entrevista sobre el sueldo puede llegar a un acuerdo dependiendo del lugar también de eso que decían pero es difícil ser una persona sorda con discapacidad es difícil conseguir trabajo pero bueno depende de cada uno muchas veces como es sorda no se puede comunicar en la accesibilidad es difícil nada más bueno gracias Emanuel y Laura comentó en el chat que si logramos escuelas con perspectiva de accesibilidad podremos hacer un cambio desde la raíz que se transmita para la etapa de empleo bueno muy bien esas eran las preguntas agradecerles al panel a Vale a Patri Josías Ronnie y Emanuel el haber compartido las experiencias el haber compartido el tiempo este año en la fundación y también a Janina y Emilce por haber hecho la interpretación bueno los invitamos como dijimos antes a que nos sigan en las redes para el año que viene seguir con los cursos que nos sigan y nos sigan y nos sigan y nos sigan Gracias.